bienvenido a este canal gente en esta oportunidad un nuevo vídeo con el historial de apuestas nueva temporada primera semana vamos a estar subiendo vídeos semanales con todo el historial que tengamos de las apuestas estamos de vacaciones así que se puede hacer esto todos los días y verse todos los juegos que sería lo normal comienza de semana 7 de este mes 7 de este mes 7 comenzamos con 20 dólares en 1x bet como pueden ver este fueron apuestas acumulativas al menos hasta aquí luego baje de nuevo 12 30 15 y por aquí metí uno fuerte pero igual a un juego con cuota baja por ahí perdí la racha acá lo ideal era conservarla y terminar en puro verde al menos aquí debí haber sacado unos 400 dólares aquí sale 600 porque igual se suma de una forma rara las ganancias pero no son 600 de ver como 400 acá ahora acá no poste nada todavía esto por aquí lo estoy guardando para pasar en vivo en algunas cuotas que sean diferentes en rivalries y tenemos este un historial vamos a ponerlo también estar de apuestas por ahí en rivalries y perdí una cantidad grande en este juego esto me ganó bastante igual invictos termina ganando el juego pero yo poste mapa 1 y perdí pero por ahí fue bien o sea que se consiguió bastante en esta cuenta aquí hay unas apuestas que van antes de él del lunes el lunes es 7 aquí estaba apostando antes de que comiencen vacaciones por ahí gané algunos algunos juguitos buenos pero o sea lo que cuenta es creo que desde el 7 para para que sea parte del historial no así que vamos por ahí bien los saldos por ahí retiró un poquito en 1x bet rivalries está teniendo problemas con skrill por ahí probé este nuevo método que es netager que igual es la misma compañía de skrill en algún momento compré ítems con esa esa cuenta así que vamos a ver no vamos a ver este igual el proceso es el mismo en caso de que llegue la plata o que no llegue voy a subir vídeo este de como que hacerlo porque en netager no he verificado mi cuenta todavía posiblemente lo voy a usar para comprar ítems hasta que se arregle lo de skrill o por ahí también voy a probar si se puede enviar dinero directamente a la cuenta bancaria pero como siempre vamos a meter una cantidad baja para ver si es que si es que llega o no pero por el momento este nada más creo en 1x bet si retiré skrill tengo por ahí un poquito de saldo en skrill y vamos a seguir cosas adicionales este grupo ya está activo de nuevo desde el lunes de esta semana hemos estado pasando las bets la mayoría de juegos que están viendo aquí fueron pasados en el grupo muchos de ellos en el whatsapp en vivo en apuestas en vivo en los streams también que estuvimos haciendo si quieren revisarlos pueden entrar a la página de facebook escribir frizz y en la fanpage están los streams con las apuestas los tickets este que donde hemos pasado todos estos juegos que cosas más este hay un montón de torneos el problema es que los torneos son vodos los vodos complican mucho porque este primero que están jugando con servidores uno para cada equipo y por ahí este todavía no hay nada decisivo creo que o sea no se juegan eliminatorias no están todavía en playoffs así que este por ahí meterle doble opción creo que es lo más ideal o es lo ideal y por ahí si apuestas en vivo si creo que puedes tener un mejor enfoque de a quien apostarle igual supongo que cuando voy a apostar fuerte yo va a ser en esta parte de aquí faltan unos cuantos días ya va a comenzar este sueste del asia el día de hoy en la noche o mañana en la madrugada y europa y si hay este va a estar interesante por ahí algunos equipos buenos la mayoría bajitos el torneo importante el bueno creo que es este de aquí el dotapit que comienza el 23 este va a estar muy bueno igual las clasificatorias comienzan el 20 el 20 al 22 vamos a tener estos 4 equipos participando esto va a estar muy bueno para poder apostar yo se ha visto jugar a todos estos equipos en el parche que está ahora así que sin nada más gente hasta aquí este vídeo si quieren ingresar al grupo VIP manden unos mensajes a la página de facebook o también pueden verse el vídeo anterior a este donde pueden ingresar de forma gratuita códigos de bono si es que quieres usar un XBET en la descripción de este vídeo te duplican el primer depósito lo puedes usar al momento de registrarte y el otro es código de Rivalry también 100% de bono en tu primer depósito hasta 100 dólares también si nada más si tienen alguna duda déjanos en los comentarios este nos vemos en stream y en el vídeo de la próxima semana que también va a salir el viernes y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!